Muy buenas a todos gente, hoy vengo con un vídeo cortito pero informativo, de los que me gustan. Como ya sabéis, la FMS Argentina ha sufrido cambios en la composición del jurado tras cuatro jornadas. Tata, tras ganar la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020, anunció que quería luchar por el ascenso a FMS ya que lidera la tabla en solitario con 40.000 puntos. ¿Es normal que quiera estar entre los 10 mejores freestylers de su país? Económicamente imagino yo que se le pagará más siendo participante que siendo juez y debido a esto ha tenido que abandonar el lugar de jurado. En su lugar estará el argentino Núcleo AK Tinta Sucia, una persona con mucha experiencia en el mundillo del rap. Núcleo es bailarín, rapero, productor y compositor. Arrancó con el breakdance a los 13 años y ahora que ya es padre de dos nenas sigue haciendo movidas de freestyle. Y lleva 60 discos producidos en su estudio El Triángulo, el cual te dejaré en la descripción por si lo quieres seguir. Núcleo llega con muchos años de experiencia, como te decía, unos 20 años de carrera dentro del mundo del hip hop para reemplazar a Tata como juez en la FMS Argentina. ¿Qué opinan gente? ¿Les parece la persona correcta o hubieses preferido a otra persona? Por ahí leí algunos comentarios diciendo que preferían a uno de jurado de la última Red Bull Argentina como Trueno, Elviza o Litquila. Mediáticamente seguramente hubiese sido mejor, pero apostando por una persona que lleva muchos años en la movida no le han regalado el puesto. Déjame en los comentarios a quién hubieses puesto tú y qué opinión te merece este nuevo juez. Gracias a todos, suscríbanse y nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.